Epa, foto El video es más que todo, bueno ahí Ema, Manuel, al final de la moto, Cayus Aquí para allá, todos estos son del pinc Veamos la 200 Veamos la de Choca Entremos a Bosquita Roja, getting ready to go Este es un picayo Entremos a Estubert Entremos a Jonny Este también Daniel Y a otra moto Hola Estubert viene ahora para la Cajabozaki corriendo Con el número 12 Le falta la greña, nada más Vamos a darle una venta aquí Para los chicos Tenemos a Almentao Cachimba allá Si Entonces, mami Tenemos los gallos aquí en video, mami Para el ZRMX Las naves Tenemos a Ariane Aquí alentando la nave También con nueva Suzuki Compañía de los chicos Ese es mi gallo Y tenemos a este gallo también viene estrenando esa moto nueva También con Sticker Soul Nuevo 625 Todo el mundo está allá Este es Marcosi, el otro gallo colombiano también Ese es mi gallo Ahí tenemos la moto atrás Por aquí Estamos mucha gente hoy aquí Aquí está la moto misana El 167 Algunos gallos están adentro Ahí están este documento Ahora tenemos el cocinero Ese es mi gallo ahí, muy bien Vemos la moto de Pino por aquí Ahí está la moto de Rolting Puramente el gallo grande La pura mala crianza Ahí están los muchachos ¡Ahhh! 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 Este es un accidente muy grande Y ahorita se está recuperando Pero... ¡Ese es mi gallo! ¿Cómo se siente ya muchachos? El otro año, Dios quiere ¿El otro año cuatro y medio? ¡Cuatro y medio! ¡Eso! Muy bien Y vamos por aquí ¿Quién? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tenemos a Calditos Choca Dos muchachos allá Para el CRMX Tien Otros Todos estos el Tien Aquí es un Tien grandísimo Ah viene... Pablo Creo que hay un accidente El muchacho se quebró la mano ¡Halo! Este es el gallo Pablo Rojas aquí también El gallo Aquí tenemos Andrés Aquí tenemos Andrés ¿Quién? Muy bien Aquí entonces La ambulancia y nada Los muchachos ya se fue para el hospital Pero la moto No estamos Aquí Todos los muchachos ¿Todo el quebró? ¿Todo Anis? Es el toro Los gallos Desafortunadamente Así son las cosas del motocross Y este muchacho Se quebró la mano Hay una pata hoy La ambulancia ya se lo dio Pero esperemos que esté bien Bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!